Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no se vive en su lugar Juan Gabriel llega a Houston y Azteca 51 es tu estación oficial para este magno evento No te pierdas este inolvidable concierto Domingo 15 de noviembre en el Toyota Center Presentado por Cardenas Marketing Network y Azteca Houston 51 Juan Gabriel llega a Houston y Azteca 51 es tu estación oficial para este magno evento No te lo pierdas ¡Gracias!